¡Suscríbete al canal! Te reunís con el comisionado y le decís que o nos pone la cara o nosotros vamos a abrir el pico. Oye, yo voy para allá. Listo, andate. ¡No! ¡Mío, puto! ¡Este chavo! ¿Oíste? ¡Médico! ¡Muébate! ¡Muébate rápido! ¡Médico! 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 ¡Rápido! ¡Mámonos! ¡Debe ser en la enfermería! ¡Rápido! ¡Muébase, muébase! ¡Vamos! ¡Muébase! 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 ¿Es que al Barracín? ¿Es que bien o qué? ¡Tien bien! ¡Ve! ¿Y esa toallita qué? ¡No había pavarones! ¡Esa me la regaló mi mami de Navidad! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Sí! Bueno, quedamos pendientes de aquello, ¿no? ¡Ah! ¡Listo lo de! ¡Nas politas! ¡Vale, todo bien! ¡Veamos! ¡Suerte! ¡Ven! Este man qué... ¿Cómo está el hombre? ¡Muébase! 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 ¿Qué le pasó? No, pues... Es que un paro cardíaco, que un paro respiratorio... Pero el chisme en la enfermería... El chisme es que lo envenenó. ¡Haz de ti, señor presidente! ¡Eso es la junta, Lobo! ¡Eso es la junta! ¿Sería que lo mandaron a matar por lo que iba a decir o por lo que sabía? No, pues, ¿te imaginas? El poder que tiene esa gente. Ellos llegan donde sea, como sea, con quien sea, y lo acaban. Si vos no me sacas ya de aquí, yo voy a decir que soy yo. ¡Sácame pronto de aquí! Eso es todo. ¡Pero muévete! Tienes que traerme enlatados, ¿oíste? Yo no puedo comer más porquerías aquí, ¿hoy? Espérate. Yo creo que no está pasando. Yo desayuné lo mismo que me hiciste. Espérate. Trae esos enlatados prontito. ¡Eso es la puerta! ¡Ey, abogado! ¿A dónde se va? ¿A cuál es la pan, pues? No, don Diego, es que tengo que hacer una diligencia muy urgente. Después nos vemos. No, no, no. Para el carro, mijo. Para el carro. A ver, ¿cómo va lo mío, pues? Don Diego, no. Muy bien, muy, muy bien. Esta tarde tengo una cita con el juez temporal. Pero tranquilo, que vamos súper bien. A ver, pero cuando hablemos, pues... ¿Qué tal que yo le diga que hay pronto mañana, don Diego? Disculpe, abogado. ¿Todos? Todos, claro. Más bien, ¿por qué no se ponen a rezar, muchachos? Porque de pronto mañana les tengo una excelente noticia, ¿ok? Alba Racín. Entonces, ¿qué haces, Peña? Necesito hablar con vos un momento. No, no, Ortico, no puedo. Yo quiero reportarme con mi mayor. Pues estoy haciendo de nuevo en negocios de mi noca, señor. Yo no. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque me pareció verte. ¿No se haces pango aquí? ¿Qué momento? Si tienes que decirme las cosas, me las decís de frente. En mi cara. Andes por ahí con una vieja chismosa. ¡Suéltame o qué! A mí se me hace como muy raro que anoche un policial va a coger al parajo de soy Aguilar. ¿Qué tan raro? El tipo se les escapó en el último segundo. ¡Ah, Diego! ¿Y eso a mí qué? Decime vos. No me haces nada. ¿Por qué no sé? A mí me parece que es que alguien lo está campaneando. Alguien de aquí dentro, ¿sabes? ¿Qué, cabrón? Es una cosa de la razón. Y mejor que no te metas en el medio. Porque te puedes buscar un problema bien grave. Hay personas que cuando se van nos dejan un gran vacío. Personas que entregan todo por sus ideales. Entregan tanto que son capaces de entregar hasta su propia vida. Ese es el caso de mi mayor Luis Madero. Un convencido de que la lucha contra el flagelo del narcotráfico en este país ya ha dejado demasiadas víctimas. Muchas víctimas inocentes. Irónicamente, mi mayor se tuvo que convertir en una víctima más de esta larga lista. Mi mayor se fue. Pero antes de irse, les dejó a todos los que tuvimos el gusto y la fortuna de conocer un legado. De la entrega total y absoluta a la labor diaria de hacer justicia. Para ver si al fin, algún día, podemos sacar a este país del lodo en el que se encuentra metido. Y podemos convertirlo en un lugar más digno para las futuras generaciones. hasta siempre, mi mayor. Mira estas burbujas. Mira, esta es mucha hermosura. ¿Cómo le han traído de progreso estos chipones a mi país? No, primero con el café y mira ahora con Periquito. ¡Ajá! ¡Qué cosía, mi no! ¿Qué patrón? ¿Es bien o no? ¡Eh! ¡Qué maravilla! ¡Excelente! ¿A mío, bien o no? Patrón, ahí debajo de todos esos bultos vienen 500 kilitos de melcochita de la más alta calidad, patrón. ¡Elegante, mío! Esto es más elegante que pichar con corbata. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, ¿cómo les fue cruzando? Ay, patrón, pues, la verdad digamos que bien, pero ese puente artesanal de agua limpia, para mí eso está que se cae, patrón. No va más. No jodas. Ven, primo, anotá. Hay que arreglar el puente porque esa es la ruta nuestra desde ya. ¿Listo? ¿Para hoy mismo? No, para hoy mismo no, chimbón. Es que vos te vas con ellos hasta el mar. ¿Cómo así yo? No, hombre. Tu mamá es pelota. ¿Pero para qué me vas a mandar, hombre? Yo no tengo nada que hacer allá. ¿Cómo así, cómo así, mijo? ¿Le dio miedo o qué? ¡Cómprate un perro! ¿Acaso dio una silbida a los temblores o qué? Sele, pues, que los flechos están esperando la mercancía allá encurazado. ¿Listo, va para eso? ¿Pero para dónde vas? Pues, a traerle el bloqueador solar. Si voy para la costa, no me voy a quemar. ¡Ay, no! ¿Qué haremos con el reguero de pinzas? ¡Yo tengo la piel sensible, coño! ¿La del coño? Ese también, hombre. ¡Ja, ja, ja! Venga, mi cabo. Usted ya le avisó al general Morales que vamos a hacer esa vuelta. Yo no le voy a decir nada de esas amiguelas, mijo. Acuérdese que ese man nos puede brindar seguridad, mi cabo. Yo sé, mijo, pero es que estoy cansado de pagarle peaje por cada vuelta. Prenda ya, que yo no le voy a durar toda la vida, mijo. ¡Ay, chaclá, y todo bruta! ¡Y la cartera! ¡Pero te lo he invitado al cinto que está! ¡Bueno, buen viento y buena mano! ¡Eso, patrón! ¡Ale, ale, ale, mi, ale, ale, ale! Contaba bien el billetico, ¿no? ¡Esto es mucha novedura, esta es por jugar, ¿ah? ¡Echen ahí, revés, revés! Estos maniaban a cagar la cancha, hombre. Bueno, de pronto es por una buena causa. ¿Aló? Señor, para informarle, aquí están pasando cosas muy importantes. En estos momentos están saliendo dos jeeps, uno rojo y uno verde. Parece que bien cargados, ¿vale? Buen dato, Adelmulfo. Bien. Un saludo. ¡Ay, pores, patrón! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, pores, patrón!